Es una convocatoria provincial para incorporar profesionales de diferentes especialidades en las diferentes instituciones de salud pública de la provincia. Esto está inscrito dentro de las medidas iniciales donde hablamos que el sistema de salud enfrentaba dificultades en la cobertura de servicios importantes como son las guardias, en áreas de pediatría, ginecología, obstetricia, cirugía general y medicina clínica. Y en base a esto, en base a estas necesidades detectadas y relevadas a nivel provincial, surge la convocatoria. Nosotros invitamos a profesionales médicos a insertarse en el sistema público de salud con salarios que son competitivos en el ámbito nacional, con perspectivas de desarrollo en una provincia que crece y que tiene características que pueden permitir el desarrollo, tanto del profesional como de su familia. Así que este es el sentido de la convocatoria. ¿Y hasta el momento han tenido algún tipo de respuesta o es muy reciente todo? Nosotros iniciamos la comunicación en el día de ayer. Tenemos en el área de recursos humanos una dirección de correo electrónico donde vamos monitorizando la respuesta de los profesionales y se realizarán las entrevistas de cada uno de los postulantes. ¿Qué es lo que más se necesita? ¿Qué profesional más se necesita en los hospitales? Mire, es una provincia extensa con diferentes características en las diferentes zonas sanitarias, pero en estas especialidades nosotros tenemos necesidades en el Alto Valle, en la zona andina, en Valle Medio, en la zona atlántica, de diferentes especialidades. Adicionalmente a la propuesta salarial y desarrollo, que siempre es una buena noticia proponer trabajo, vamos a acompañar a los profesionales con una adicional para que puedan insertarse y puedan tener sus alquileres y arraigarse en la provincia y eso también es un elemento importante a la hora de tomar decisiones. Y cuando uno va a veces a los hospitalizados y falta pediatra, falta pediatra, ¿es difícil conseguir pediatras, no? Sí, es difícil. ¿Por qué? Las especialidades clínicas han disminuido en el número de profesionales interesados en capacitarse. También ha ocurrido migraciones de profesionales y eso dificulta la cobertura en estas especialidades. La atención ginecostétrica fundamentalmente se realiza en el sector público y también son especialidades que tienen deficiencias en el número de profesionales que se forman en estas especialidades. Así que verdaderamente también constituyen un grupo importante para reforzar, tentar e incorporar al sistema de salud. Recordemos entonces, Ministro, por favor, la gente que está interesada, ¿cómo tiene que hacer? Sí, tiene una dirección de correo electrónico, que es convocatorias.rionegro.gov.ar Ahí tienen que incorporar su currículum. Desde el área de recursos humanos del Ministerio se va a contactar de manera individual a los profesionales para formalizar las ofertas y formalizar los destinos donde la provincia necesita estos profesionales. Está bien. ¿Algo más hay? ¿Algún otro anuncio? ¿Alguna otra noticia en materia de salud, Ministro? Estamos trabajando fundamentalmente en estas primeras medidas que comunicamos. Los ejes estaban en el fortalecimiento de recursos humanos, en el reabastecimiento de los profesionales en insumos médicos para el funcionamiento de los hospitales. Todo esto con un gran esfuerzo por parte del gobierno y de los ríos negrinos. Y también, bueno, el sistema de salud está creciendo, la provincia está creciendo y va a necesitar de un sistema de salud más fuerte, que se va a tener que fortalecer a lo largo del tiempo para brindar las respuestas que necesita la población. Gracias.